¡Misma pasa! Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. ¡Ah, me lo llevo, ah! Me parece que le estoy haciendo un... ...un petuco... ...a los trucos, ¿no? No, no. Vamos a ver, pero dale, cago. Oh, oh, pelado. No, no es pelado. Tiene una cosa en la cabeza que no sé qué... ...es para... ...crear armas. Están creando armas, me parece. ¿Eso es estable? Sí. Eso es. Proceda según lo indicado. Sí, señor. Sí, señor. Yo soy. Gracias, señor. Sí. A ver. Hace medida que estoy buscando algo para hacer, pero no lo encuentro, o sea. A ver, voy a agarrar este también. Sir Galahad. Por fin. ¿Qué querés, la conchalora? Hace medida que estoy esperando. ¿No es Sir Greyo? O algo así. Hola. Sir Galahad. ¿Pero dónde ponen...? Ah, este... Por aquí, por favor. Ok. Un segundo. Ahí va. ¿Hola? Sí. 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 Bueno, chau. Bueno, regresamos rápidamente, acá no pasa nada. Triángulo. ¿Para qué? Puede que esto le resulte interesante. Este dispositivo permite convertir la ineficaz corriente directa de Edison en mi nueva corriente alternativa superior. Resulta útil para sobrecargar e incapacitar ciertos sistemas eléctricos. No es más que un rectificador de tubo de vacío equipado con unos accesorios de latón que realzan el diseño. Ah, y un fabuloso estuche de piel. En cada tubo hay una pequeña cantidad de mercurio. Cuando el mercurio está perfectamente alineado, el dispositivo se activa. Pruébalo, por favor. ¿Qué hago? El mercurio oscila con la corriente. Ah, yo entendí. Debe estar perfectamente alineado. Bueno. ¿Quién se hace? Calculación perfecta. Ahí está. No le errores a este. Ah, ahí está. ¿Y ahora? ¿Otra vez? Puede ser un poco difícil. Pero la concha de la lora. ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que hace esto? Me hago muy apresurado. Para este. Ahora. Este. Ahora. Yo me la chota. Pero la... Este. Este. Este Y este ¿Y cuánto voy a estar así? Ah Tengo que tener petado Uy, pues se me pasó por no leer Uy, sí Sí, ya la vi Me encantó estar enorme Perfecto, ahora quiero jugar Vamos Dije, vamos Uy No puedo tener la mía quieta No, bueno, no importa Yo quiero darle en el rojo Ahí está Ya se acabó ¿Y hay alguno de mis niños que quisiera conocer? La oferta es tentadora Pero debo volver con los demás Claro Ah, el monóculo que solicitó el general Lafayette está ahí Sobre la mesa Veré que la reciba Muy bien Exploraremos el distrito por parejas Isabola, Fajer y usted Tomen High Street Desde el sur Galahad y yo avanzaremos desde el norte ¿Por qué no entregamos al francés a Galahad? Mademoiselle duda de mis intenciones Prometo comportarme como un caballero en todo momento Preferiría que alguien con más experiencia me protegiera Creí que no necesitaba protección de nadie Muy bien Entonces irá con Galahad Tal vez algún día Mademoiselle me permita demostrarle mis dotes Algún día Recuerden Entramos en territorio rebelde Los insurrectos se sentirán ofendidos por nuestra incursión en Whitechapel Después del descubrimiento de Mayfair Deberíamos entrarnos en el hospital de Londres Es extraño que los licántropos se hayan refugiado aquí ¿No cree, Missy? ¿De verdad cree que los rebeldes están colaborando con los hibridos? El canciller está convencido de eso Pero yo tengo mis dudas ¿Acaso confía en alguien, Mungenero? No aceptes nada Cuestiónalo todo Es un lema que me ha acompañado durante siglos Estén atentos todos ustedes Aquí puede pasar cualquier cosa Ah, que el Yua Es un nido de ladrones Colaboracionistas y proxenetas Yo lo recordaba muy distinto Bueno Ya el hospital se hicieron detectado Ahí estaba erigida una capilla solitaria Que ofrecía refugio a los viajeros Eso es anterior a mi época Aún no habían levantado los muros de la ciudad Ahora se puede oler Whitechapel Incluso antes de verla Nos encontraremos en el hospital Manténgase alerta Entendido Por aquí, Mungenero Las cenizas están calientes ¿Qué es el chabón? ¿Qué es el chabón? La falleta La falleta ¡Vamos! ¡Sácalé las entrayas a golpe! ¿Quieres más? ¡Ese sangra como un cerdo exaltado! Se ve muy mal No se levanta No te levantes imbécil Bueno, ponen que estoy bajando las cosas Ahí está Ahí está Sí, ¿no? ¿Vos? ¿Qué querés? A ver, Chaplin, deja de pasar Dios, ahí está Está durmiendo ahí encima Este debe ser el loquito Creo Les dicen que las cosas nunca fueron mejores Que Inglaterra está progresando ¿Qué les ha dado este progreso? Barrios marginales Tristes rincones de miseria y oscuridad Largas horas en fábricas Recibiendo una miseria Mientras usamos les exigen que sean agradecidos Niños, explotados hasta los puestos en las minas de carbón Y los capataces están comiendo en vajillas de plata ¿Es la Inglaterra que deseamos? ¿Qué debemos hacer? ¿Quién era ese? No lo sé Lo juro ¡No lo sabes! ¡Está muerta por tu culpa! Bueno Todo bien No hay nada que temer ¿Cómo iba a saber que él era el destripador? Parecía un tipo cualquiera ¿Anoche mató a otro? No lo sabía Déjela sola, mi señor No lo sabía No se preocupe Está a salvo Bueno, no me parece nada Tenemos que cruzar esta puerta Vamos ¿Listo? Uy ¿Cómo hago esto? Mientras tiene el visionario de dos, gira lentamente hasta que la vibración disminuya la línea de engranaje Hasta que la vibración disminuya la línea de engranaje A ver ¿Va alguien? Ah Ah Perfecto ¿Va alguien? No No No, era un script No se permiten armas en este establecimiento Se quieren quedar Déjenlas aquí Bien su, monsieur En realidad solo estábamos buscando el armario Entréguelas Y diviértanse, señores Relájese, monsieur Tendremos que realizar un reconocimiento por las instalaciones Estos se quieren Pajero del orto ¡Vamos, vamos! No seas tremenda No tengo prisa Tómate tu tiempo, amor ¡Oé! ¡Oé! ¡Se nos supone mostrar! ¡No, no, no, no! Así es Sí, señor Me parece perfecto Me haremos bien y despacito Uy, 14 minutos Bueno Porque la play no me es grabar más Voy a terminar Lo termino acá No me voy a perder